Famosos líderes políticos, actores, músicos y grandes de la tecnología fueron abandonados por sus padres a una edad temprana. Ellos tuvieron que crecer en orfanatos y lugares de paso. Pero aún así, con tantas dificultades, lograron tener éxito en sus carreras y dejar un gran legado. Hoy conoceremos a esos personajes que, a pesar de las adversidades, lograron triunfar en la vida. El abandono en los niños produce secuelas imborrables, sobre todo si se producen en las primeras etapas de su desarrollo. Se considera abandono a la falta de cuidados y muestras de afecto. Lo que acontece en los primeros años de nuestra vida marcará nuestras creencias, recuerdos, memoria y cómo interpretamos la realidad. Da igual si el niño todavía es muy pequeño o no, la información se va guardando, aunque sea de forma inconsciente. Como resultado, la persona que tuvo este tipo de carencias en su niñez sentirá miedo al abandono, y ese miedo al rechazo afectará a lo largo de su vida en todas sus relaciones. Por ello, para no repetir la sensación de abandono de su infancia, le costará establecer relaciones estables cuando llegue adulto para no sentirse vulnerable. Como consecuencia, le costará confiar en los demás y se sentirá inseguro. Pero no todo es malo. Uno de los famosos que pasó por este tormento de ser abandonado por sus padres, pero que luego salió a flote con su talentosa voz, fue Juan Gabriel, el divo de Juárez, quien fue el menor de 10 hermanos y vivió una infancia complicada en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola con todos sus hijos. Finalmente, tuvo que abandonar a Juan Gabriel en un orfanato, cuando éste tan solo tenía tres años de edad. Las difíciles experiencias que vivió lo llevaron a ver el mundo con otros ojos y plasmó sus sentimientos en sus canciones. Una muy recordada y que refleja sus vivencias es Yo no nací para amar, con una letra tan dura que dice que nadie nació para él, o querida, en cuya letra canta su propia historia de abandono y sufrimiento. Como se ve, él trató de arreglar su autoestima tan dañada, trabajar en la autovaloración, creencias negativas, librarse del pasado, expresar sus sentimientos y emociones y aliviar los daños emocionales. No se borrará todo el daño sufrido por el abandono, pero se puede aprender a vivir con ello y ser exitoso. ¿O qué tal si hablamos de Charles Chaplin? Cuando la salud de su madre empeoró, también se deterioró las finanzas de la familia. De hecho, en 1896, Chaplin y su medio hermano mayor fueron enviados a un internado público para huérfanos y niños desamparados. Chaplin pasó allí 18 meses. Allí aprendió a leer y escribir, pero sufrió bastantes indignidades. Aún así, fue capaz de reinventarse de su dolor y dejó un gran legado con todas sus películas, con sus singulares personajes e historias que han superado barreras geográficas, culturales y el gran verdugo del tiempo, gracias a que los mensajes que contenían son ahora tan actuales como lo eran entre los años 20 y 50 del siglo pasado. Lo destacable de estos dos casos y otros tantos que veremos en el programa de hoy nos muestran cómo estos personajes lograron ser figuras públicas con un gran reconocimiento a nivel mundial a pesar de todas sus vivencias de abandono en el pasado. El abandono es una huella difícil de borrar, más a una edad temprana, y puede derivar en muchos casos en implicaciones psicológicas y emocionales, pero con amor, dedicación y objetivos claros se puede tener éxito en la vida. Todo depende de nosotros, es una batalla íntima y personal. Si nos hundimos o salimos a flote.